¡Venga, doctor! Este doctor se fue. Se fue el doctor. José, tenemos al alcalde, a ver, Martínez, hablando con relación a lo que sucedió con la jornada de vacunación anunciada para la próxima semana, donde se estaba dando un incentivo, se ofrecía un incentivo para quien fuera a vacunarse de mil pesos. Y el Ministerio de Salud Pública, luego de que le dio el aval, que le dio el aval, le dio el aval, como lo había dado anteriormente, porque ahora dicen que no. Salud Pública dice que no le va a permitir vacunación a la alcaldía de San Juan. A la alcaldía. Pagando o no. Ellos dicen pagando o no. Pero en Moca, la gobernadora, Salud Pública se lo permitió. La gobernación motivó 500 pesos. La gobernación mocana pagó 500 pesos. Para que se vacunara. Y fueron diputados y el senador de Moca y aportaron. Y muchos empresarios mocanos fueron y entregaron dinero. Y no fueron en la gobernación. Donde quiera que haya. Y van a los centros de vacunación. Sí, pero donde quiera. Y me presentaba la tarjeta. Y le daban mil. Y la gobernación. Una motivación. ¿De parte de quién? De la gobernación. Del Estado, ¿verdad? Que es. Y el sector empresarial. Es una línea entre ellos. El caso es que Salud Pública no se metió con eso. Dicen que. ¿Por qué? Porque la gobernadora es perremeísta. Y le dicen a la alcaldía de Santiago no se lo vamos a dar. Eso es politiquería barata. Si ellos quieren vacunar en el ayuntamiento, nosotros le mandamos una brigada para que lo vacune. Para que vacune a ellos. Pero no para hacer un punto de vacunación ahí. Porque ellos no han preparado eso. Lo que dice Salud Pública. Vamos a ver el video. Venga, ven. Póngame a ver ahí, por favor. Bueno, como ayuntamiento, habíamos coordinado con Salud Pública una jornada de vacunación el 27 de octubre. Jornada al igual que otra que hemos llevado en armonía con Salud Pública. De pronto, Salud Pública suspende, ya que habíamos ofrecido para los vacunados un bono de mil pesos. Entendemos que es una irresponsabilidad de Salud Pública rechazar esta jornada porque el ayuntamiento está incentivando. Como ustedes saben, el ayuntamiento del principio ha estado motivando la vacunación en nuestro municipio, en la provincia y en todo el país. Creo que la actitud del Ministerio de Salud Pública no responde más a que situaciones politiqueras, situaciones de chismes, en vez de promover lo que es la vacunación en armonía con todos los sectores de la sociedad y con otros estamentos del Estado, se ponen en esa situación. Sobre todo que Salud Pública autorizó esa jornada. Inclusive cuando hicimos el logo del Ministerio de Salud Pública, la doctora Elizabeth Núñez llamó a la doctora Betty Pérez para decirle que incluyeran el logo de Salud Pública. Lo que quiere decir que alguien habrá llamado de arriba y habrá suspendido. Es lamentable que se esté manejando así porque cada día entonces es peor para los dominicanos. Nosotros como ayuntamiento hemos estado del principio de la pandemia, tirados en las calles, concientizando, fumigando, alertando a la gente, previniendo, integrándonos con los ministerios correspondientes para ayudar a la población. Y bueno, si no hay un interés legítimo de la población, bueno, bueno, pero es lamentable. Lamentable. Gracias. Bueno, politiquería. Ahí están los nombres que le digan esos encargados del Ministerio de Salud Pública al país que fue lo que sucedió. Porque el alcalde de Santiago dio la cara y dijo quiénes eran los que le habían dado la autorización. Yo le dije que llamaron y autorizaron. Si él dio la cara, denle ustedes la cara ahora y digan qué fue lo que pasó, o que no quieren ahora que vacunen en el ayuntamiento. ¡Hola! ¡Buenas! Es complicado, ¿verdad? Sí. ¡Saludos! ¡Abi! ¡Abi, José! Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero es que ellos saben que Abel le está comiendo los caramelos. Tú estás en politiquería también. Sí, tú vienes ahí. No, no. No, espérate. Pero ellos saben que no le van a desecharse a Abel. Ok. Porque el Abel hacer eso, ellos sienten que... Pero que no es Abel, es al pueblo que le están negando la vacuna. Abel, Abel. O sea, es al pueblo. Aquí habíamos hablado en este programa y somos coherentes de estrategias que no se estaban creando, sectores que tenían que ligarse a la vacunación. Y no es Abel, es a la ciudadanía. Por eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que decimos. Otra cosa, otra cosa, José. A la persona que llamó ahorita sobre el envío, él tiene que ver, yo soy desvinculado, yo trabajaba en con... Sí. Yo te puedo decir de eso. Él tiene que ver la cantidad que mandó. Exacto. La primera. Ahí es que está todo. Es ahí que está todo. Solo lo retiene por eso. Es porque él te está diciendo, hazte una vitamina, que uno por lo hechicite una cosita, pero ahorita te lo suman tú, porque tú estás mandando en un paquete completo. Que por lo hechicite costó cinco pesos. Mira, mira qué es lo que pasa, David. Hay gente que manda, esos son envíos personales, esos envíos de Old Navy, de esos Pichel Diner, los que cuestan a veces un dólar o dos dólares. Sí, hasta cinco, ponlo te marcarito cinco. Por la cantidad. Oye, te lo estoy diciendo yo, lo están reteniendo por la cantidad. Y entonces lo ponen como comercial. Exacto. Pero si es personal, no debe retenerse. ¿Tú me entiendes? Sí, pero cuando tú mandas aquí, se pone lo hechicite. Y vente franela de a un dólar. ¿Tú no te va a poner todo eso? Eso es lo que te dice. Dice, tiene un negocio. La doña tiene un negocio allá. Te lo ponen empresarial. Ya lo sé. A veces, a veces lo creen así, pero a veces son familiares que hacen envío, porque eso yo lo vi mucho, lo vi mucho, y es personal. ¿Ustedes saben quién es la encargada de correo? ¿Quién es? La hermana de Guido, Gómez, Mazara. Pero en Santiago, a nivel nacional. No, a nivel... ¿Eh? Ella manda aquí, manda aquí en Santo Domingo y en Santiago, pues también. Ah, ok. Esa es la jefa. La jefa. Ok, gracias. Ella se ganó ese puesto ahí. Eso es para los PRM, eso también. ¿Tiene uno ahí? Aquí hay gente. No,